Hola que tal a todos, hoy les voy a mostrar un río que es misterioso aquí en República Dominicana este río está ubicado en Puerto Prata, Villa Isabela, este río es llamado El Unijica pero aquí donde me encuentro yo, en este mismo instante, aquí hay una especie de fosa o medio, un poco, un lago ahí, que es muy profundo, donde han muerto varias personas es decir, no sé la cantidad exactamente, pero creo que ronda entre los 12 a 15 que yo conozco que hayan muerto en esta zona, esta zona aquí, según relatan, han muerto de manera repentina y rara la muerte que han tenido las personas aquí, muchos dominicanos aquí, en este pueblo lo que dicen es que, no, eso tiene indios, eso tiene lo otro, pero en realidad es un misterio raro aquí, en esa peña que se ve aquí, se tiran algunas personas y han quedado en el fondo puede, un análisis mío quizás sea el fango que hay en el fondo, cuando choca te quedas atrapado otras personas han muerto simplemente metiéndose, les da una cosa y se mueren realmente es un misterio para mí, porque se han muerto así y en un año vi que murieron tres personas, en varios diferentes meses de un solo año, murieron tres personas que yo conozca, de manera repentina y solitaria normalmente, han venido aquí y se han muerto, en este río que se llama Río Unijica ahora mismo la corriente está alta por las grandes lluvias que ha tenido la zona de Puerto Puerto Plata y no tenía esta forma anteriormente cuando yo he venido pero esa zona ahí es profunda, tiene aproximadamente unos 10 pies de profundidad hay una zona, hay una zona por ahí que es todo, todo ese tipo, esa tierra amarilla que no sé cómo se llama, pero este río tiene un misterio fuerte, 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 fuerte mira ahora mismo casi me caigo y ahí está profundo sumamente profundo, está ahí, así que nada este misterio queda sin resolver, pero le estoy mostrando algo siempre diferente ¿entienden? y es un misterio para mí, porque aquí mueren tantas personas en este simple río o simple charco, que casi nadie viene a bañarse por el temor de morir aquí, muchos lugareños ya dejaron de bañarse aquí en esta zona incluso los que pescan, ¿entienden? porque aquí vienen y pescan pero nunca se meten adentro por un temor que tiene este río tan misterioso y nada, espero que les haya gustado el video o esta información de este río tan misterioso aquí en el cual han muerto muchas personas y nada, suscríbanse y denle like